El nuevo año inició y la mayoría de las personas se fijaron como objetivos el cumplir nuevos propósitos con la finalidad de ser mejores. Algunos ciudadanos compartieron cómo es que los están logrando. Por ejemplo, superarme en el trabajo, más que nada metiendo otras actividades en mi trabajo. Por otra parte, algunos mencionaron de dónde es que obtienen su motivación diaria. Asistiendo diariamente a mi trabajo para comprar todo lo que ocupen mis hijos. Verlos crecer felices y a mi esposa, más que nada. Reconocieron cuáles son los elementos para poder cumplir cualquiera que llegue a ser su propósito. Pues salud y trabajo, que es lo principal que pide. Bueno, al menos yo, salud y trabajo. Y pues con eso me imagino que estamos bien. Finalmente los expertos recomiendan que al tratar de cumplir los propósitos del nuevo año hay que crear un plan, establecer pasos y fechas, compartirlo con sus amigos y familiares, pero sobre todo disfrutar el proceso. Pues conservarme con salud, ayudar a la gente que veo, que necesita, y hacer mucho ejercicio. Cuidarme nada más, esto es mi propósito, junto con mi esposa. Con imágenes de Gerardo Castrellón en la edición Antonio Reda. Georgina Yerazza, N+.